Ser un francotirador Y... De todos modos, lo bueno que tiene esto es que la gente que se quede con ganas pues estás casi obligado o bien a interactuar con los ponentes que vamos, van a hablar o a visitar sus bitácoras Entonces, están en la mesa ya Edu Pérez con su cámara que es hombrelobo.com y Roberto Maribel del guisanteverdeproject.com Y tanto Ivo como Odey que está ahí sentados pues en cuanto acabe con ellos subís vosotros también para presentar lo que son las bitácoras de viajes estos blogs de viajes, ¿no? de la gente que viaja y cuenta lo que viaja bien en tiempo real o bien después de realizarlo con el fin de compartir y es interesante también en este contexto incluso de networking o de empresas porque también